Pero también... ¡Vamos! ¡No lo peguemos! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ya los vamos a quitar! ¡Sáquese a chingar a tu madre de aquí, cabrón! ¡No estás ofensivo! ¡Ay no! ¡Ahora es ofensivo! ¡Ahora! ¡Fueron! 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 Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera ¡Fuego! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué tirado! ¿Qué tirado de la muchachó? Hola, hace unos minutos en Zapotecas es el lugar maravilloso que tenemos en Semula, y es una caída a caballo. Quiero agradecer al personal de la producción y a la policía adoptada también en Zapotecas. Después de inmediato, bueno, ya fue el cual digital, al parecer que se ha hecho una actitud de comunicación, pero bueno, todo va a salir bien. Saludos a todos, no dejes de estar la atención. ¡Gracias!